¡Llegó la hora de prepararnos para el divertido cumpleaños de Matías! Así que, ¡alistémonos! ¡La mochipanda! Quizás aquí haya algo divertido para la fiesta. ¡Vamos! ¡Date prisa, Joaquín! ¡Aún falta avisarle a los demás para que estén listos! ¡Yeah! ¡Mira! Creo que este sería un lindo regalo para Matías. ¡Hola, chicos! ¿Ya saben de la fiesta? ¡Claro! Será el sábado 4 de mayo a las 6 de la tarde. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Sí! ¡Matías cumplirá su primer año! ¡Así es! Y nosotros ya estamos preparándonos para su fiesta. Será en el Circuito Almeida en la Colonia Vista Hermosa, en la Palapa de la Primada. Ahora un show increíble y muchas sorpresas. ¡Te esperamos para festejar juntos el primer añito de Carlos Matías Guerra! ¡Sierra este 4 de mayo a partir de las 6 de la tarde! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Hoy es tu cumple! ¡Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie!